Bueno, bienvenidos todos nuevamente, en nombre de la Sociedad Venezolana de Endoscopia Digestiva, su junta directiva y todos los que nos acompañan todos los martes, los días de webinar, pues les damos la más bienvenida, estamos hoy nuevamente de lujo, como digo yo, Sobel tiene sus invitados que todos son de lujo, y hoy tenemos un invitado muy especial, muy apreciado y muy querido por todos nosotros, y es el doctor William Otero. El doctor William Otero, pues no necesita ser bienvenido, doctor Otero, muchísimas gracias. El doctor Otero es profesor titular de medicina, director en gastroenterología, es el director de gastroenterología de la Universidad Nacional de Colombia y del Hospital Universitario Nacional de Colombia. Además, es expresidente de la Asociación Colombiana de Endoscopia, expresidente del capítulo central colombiano de medicina interna, y bueno, nuestro amigo, nuestro profesor, alguien muy querido, el cual pues le damos la nomás cordial bienvenida y gracias doctor Otero de nuevo, muchísimas gracias. Hoy él nos va a hablar de indicadores prioritarios de calidad en colonoscopia para el dos mil veintiuno. Adelante doctor. Yurayma, buenas tardes, buenas tardes a todos, para mí es un placer, es un honor siempre que soy invitado a editar conferencias en Venezuela, los quiero mucho, doctor Giorgio, mil gracias, mil gracias por su gestión, su amabilidad, su paciencia con nosotros, mil gracias a Sobet, estoy feliz de tener allá al otro lado de la pantalla al profesor Monserrat, un colombiano que ahora es venezolano, doctor Piñero, que lo queremos muchísimo, y a todos ustedes, a Denis Castro, que después lo escuchará, y para mí es un privilegio compartir con mis hermanos venezolanos, estoy fascinado. El cáncer de colon a nivel mundial es el tercer cáncer más frecuente y la segunda causa de muerte por cáncer. En Colombia es exactamente lo mismo, el tercer cáncer más frecuente y la segunda causa de muerte por cáncer. Los de las últimas dos décadas, cáncer colorectal es el único cáncer en medicina en que la tamización ha demostrado que disminuye la mortalidad, controlados aleatorizados para la rectos inmunoscopia flexible y con sangre oculta la mortalidad ha disminuido 32% cada año y 22% cuando es cada dos años. Y con rectos inmunoscopia la mortalidad ha disminuido un 27%. No existen estudios aleatorizados con la colonoscopia, sería inético hacer un ensayo clínico utilizando colonoscopia, pero estudios observacionales cuando se analizan se puede inferir, y esta es la cifra actualmente establecida, que la mortalidad en un 68% por este cáncer colorectal y asimismo disminuye la incidencia hasta un 56%. Por lo anterior, la tamización, screening, estudios más recientes han mostrado que 46 a 63% de las muertes por cáncer colorectal que no fueron sometidos a screening, eso es algo absolutamente importante para un procedimiento imprescindible en la medicina de hoy. Recientemente la Asociación Americana de Cáncer ha sugerido que en adelante la tamización se empieza a hacer a partir de los 45 años y no a partir de los 50 como era en el pasado. Nosotros, en nuestra unidad desde hace tres años, la tamización de cáncer de colon empieza a los 45 años para hombres y mujeres. En Estados Unidos se ha establecido que un 6% de la población tendrá cáncer colorectal, y es por eso que en ese país se hacen millones de colonoscopias al año. En el 2019 se hicieron 19 millones de colonoscopias. El profesor Chinya hace muchos años, 1969, inventó la colonoscopia. El profesor Adolfo Suárez me regaló este libro, en mi casa este libro lo conservo como una reliquia por varias razones. La primera, porque considero que este hombre merece todo el reconocimiento y los homenajes del mundo por haber inventado la colonoscopia. Y también lo conservo con mucho afecto porque el profesor Suárez, Alfredo Suárez, es mi profesor en colonoscopia. Siempre que hablo de colonoscopia, no puedo dejar de mencionar que gracias a sus videos yo aprendí a hacer colonoscopia. Desde esa fecha, 1969 hasta el 2021, muchas cosas han cambiado. Unas han permanecido intactas desde el primer día. El profesor Chinya siempre mencionó que la destreza y la habilidad técnica permiten que existe el colonoscopista exitoso. Con este par de circunstancias, de atributos, se adquiere la experiencia de hacer este examen. Y estudiando y repitiendo cada vez que se pueda, se podrán refinar las diferentes técnicas de toda la gente que cada día aporta a la técnica de colonoscopia. Esto ha sido inamovible desde 1982. Sin embargo, hoy día ha habido un avance impresionante, no tanto en la técnica, porque el core, el corazón de la técnica es exactamente el mismo. Desde cuando el doctor Chinya inventó este excelente procedimiento, pero sí la calidad. Existen múltiples guías de práctica clínica de todos los continentes sobre cuáles deben ser los indicadores de calidad de una colonoscopia. Existen indicadores pre-procedimiento. Nosotros en nuestra unidad seguimos fundamentalmente los criterios de la Asociación Americana de Endocopia gastrointestinal. Hay indicadores intra-procedimiento, indicadores post-procedimiento y hay unos indicadores dentro de todos esos que nosotros para esta presentación y con base en seguir el concepto de autoridades mundiales paradigmáticas en colonoscopia, traemos los indicadores fuertes o prioritarios sobre los cuales versa mi conferencia. Los fuertes o prioritarios son la tasa de intubación al ciego, la tasa de detección de adenomas. Este es el mejor indicador, prácticamente la razón de ser de la colonoscopia, el ADR. Asimismo, el tiempo de retirada, la calidad de la preparación del colon y el seguimiento de las guías de vigilancia después de una polipectomía. A esto yo me voy a referir en esta presentación. Adicionalmente, hay otros indicadores de calidad como el tacto rental que siempre debe hacerse. Diversos estudios han mostrado que la competencia en este procedimiento se logra con 200 exámenes autónomos que el individuo haga sin asesoría y se mantiene la competencia si se hacen 100 exámenes al año. Es imprescindible tatuar los pólipos de más de 20 milímetros que no estén localizados en el recto o en el ciego. En diarrea crónica es absolutamente obligatorio tomar biopsis de la mucosa normal del colon y del ilión y el estudio histopatológico del colon debe hacerse por lo menos en el 90% de esos pólipos del colon que se han resecado. Otro indicador de calidad que en las guías británicas ha sido incluido es la retrovisión del recto, pero diversos expertos de aquí traje dos que tienen una discusión interesantísima y es que si la retrovisión en el recto debe ser un indicador de calidad. El profesor Douglas Rex encontró en este importantísimo estudio que me parece pivotal 1.502 pacientes en 94% de ellos se logró hacer retrovisión. En quienes no se pudo hacer era porque había un recto que no era distensible, era estenótico, podría haber proctitis actídica, colitis ulcerativa y ese par de circunstancias prohíben hacer retroflexión en el recto. 43 pólipos había en el recto distal, 33 se vieron con la inserción frontal entrando y también con la retroflexión. 7 solo se pudieron ver en retroflexión. De esos 7, 6 eran hiperplásticos sésiles y uno era adenoma de 4 milímetros y los equipos usados eran de 140 grados de amplitud y de 170 y fueron similares. Con base en este estudio el profesor Rex considera que la retrovisión tiene una baja probabilidad de mejorar el éxito de la cronoscopia. Nosotros estamos matriculados con este concepto. Sin embargo, creo yo, después de leer estos expertos es que la retrovisión del recto pudiera servir para muchas cosas además de ver las hemorroides y es que puede servir para dificultades médico-legales como en este caso en el cual cinco años después de esta retrovisión que se hizo con esta fotografía y estaba guardada, el paciente presentó un cáncer de recto y se quería presumir que el médico no lo vio pero aquí fue donde se ve que es excelente la retrovisión para evitar un conflicto legal. Uno podría pensar que de pronto no se giró el equipo adecuadamente aquí en el recto pero el profesor Rex siempre gira ese equipo ahí de tal suerte que eso podría ser una indicación de hacer una retrovisión o retroflexión en el recto. Este estudio da cuenta de que puede ocurrir perforaciones en el recto. Aquí hubo cuatro casos en 39.000 colonoscopias y eso significa una tasa de perforación baja pero cada médico en su momento definirá si la hace o no la hace. Yo quiero dejar ser enfático en esta presentación y es que todavía no es un indicador de calidad de la colonoscopia. Otros indicadores que se va a discutir aquí hoy es la tasa de adecuada preparación del colon que en un servicio de colonoscopia debe ser mínimo del 85 por ciento. La tasa de detección de adenomas que globalmente debe ser 25 por ciento, 30 por ciento en hombres, 20 por ciento en mujeres. La tasa de intubación del ciego que debe ser 95 por ciento cuando es de tamización y 90 o más cuando es para diagnóstico. El tiempo de retirada que son seis minutos. El seguimiento de la guía de vigilancia. Estos son los puntos más importantes de mi presentación y empezaré diciendo que seis minutos hoy día ya no son seis minutos sino que son nueve minutos. El profesor Peter Drucker, el padre de la administración moderna, dijo hace muchos años, si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar. Esto es un dictum para los cronoscopistas, para los endoscopistas. Todo hay que medirlo. Es la única forma de mejorar. Este interesante estudio publicado este año se encontró una cosa absolutamente interesante. Quiero compartirla con ustedes porque creo que esto aporta mucho a esta controversia. Se ha hecho un estudio aleatorizado multicéntrico en el cual se va a retirar el equipo en seis minutos versus nueve minutos. Seis minutos en el protocolo es un minuto hasta la mitad del colon ascendente, incluyendo el ciego, otro minuto hasta el ángulo hepático, un minuto hasta cerca del ángulo medio del transverso, un minuto hasta el ángulo esplénico, un minuto en el descendente y un minuto del sigmoides y el recto. Versus nueve minutos, dos minutos hasta un poco más allá de la mitad del descendente, un minuto hasta el ángulo hepático, dos minutos hasta un poco más del ángulo medio del transverso y un minuto hasta el ángulo esplénico, dos minutos del descendente y un minuto del sigmoides al recto. Con este protocolo esto se ha encontrado. Seis minutos versus nueve minutos, con seis minutos el ADR fue 27 por ciento, con nueve minutos 36 por ciento y esto fue estadísticamente significativo con una ganancia del 35 por ciento con nueve minutos. Con respecto a la localización, colon derecho, seis minutos tuvo menos ADR que nueve minutos y el riesgo relativo de que fuera mejor fue 79 por ciento por encima y fue significativo estadísticamente. Colón transverso, algo similar, también fue significativo mayor tasa de ADR. Igual en el colon proximal del esplénico al ciego es el colon proximal, también es significativo mayor detección de pólipos con nueve minutos. De igualmente, de igual manera, en el tamaño del pólipo también fue superior. En pólipos diminutos que son menor de igual a cinco milímetros o menos y pólipos pequeños de seis a nueve milímetros, también nueve minutos tuvo mayor tasa de detección. Con respecto a pólipos grandes de diez o más milímetros, no hubo diferencia significativa. Y también hubo diferencia para los pólipos planos o césiles. Con seis minutos, diecinueve por ciento y con nueve minutos, veintisiete por ciento. Y fue cuarenta y uno por ciento, como se ve aquí, el porcentaje de rendimiento. Esto fue significativo. Este concepto ya se había mencionado hace tiempo, pero este estudio multicéntrico, interesantísimo, ha hecho que en el dos mil veintiuno, seis minutos hoy día son veinte, son nueve minutos. Se han convertido en nueve minutos. Tres minutos, tres minutos, tres minutos. Y nuestro servicio, los fellow, los obligamos a que sea diez minutos. El otro concepto es la tasa de detección de adenomas, el ADR. En pacientes de cincuenta años o más. Este debe ser la tasa que recomienda la Asociación Americana de Endoscopia Gastrointestinal. Globalmente, veinticinco por ciento. En hombres, treinta por ciento. En mujeres, veinte por ciento. Si en un servicio este no se está encontrando, hay que recordar al doctor Peter Drucker. Hay que medirlo para mejorarlo. Esto es la razón de ser de la colonoscopia de tamización. Recientemente se ha incluido, y hacia el futuro se estudie, que debe encontrarse un ocho a nueve por ciento de pólipos cerrados césiles como parte del indicador de calidad. Estos pólipos son difíciles de ver y por eso hay que entrenar muy bien el ojo y estar muy bien preparado el colon, pero la gente discute si esto debería existir como un indicador de calidad. La importancia del ADR está aquí, en este estudio trascendental. De acuerdo a la tasa del ADR, se disminuye la incidencia de cáncer colorectal y la mortalidad por cáncer colorectal. Por cada uno por ciento de ADR, la mortalidad de cáncer colorectal se disminuye un tres por ciento. Pero este estudio me parece a mí magnífico porque en síntesis uno puede decir brevemente que esto que está aquí en azulito, que es este, o en moradito, tiene un riesgo acumulado de cáncer colorectal que es alto comparado con quien tiene un ADR mayor o igual a veinte por ciento en la colonoscopia. Pero lo voy a traducir ahorita en un lenguaje mucho más sencillo. Cuando el ADR es más de veinte por ciento, la tasa de cáncer es cero punto cero once por ciento acumulativo. Y cuando es menos de veinte por ciento, es cero punto ciento quince por ciento. Esto significa que cuando alguien tiene una tasa de ADR menor de veinte por ciento aumenta diez veces el riesgo de cáncer colorectal. Esta cifra hay que medirla para que el médico cada día esté mejor. Adicionalmente a lo anterior, la colonoscopia en muchos estudios de muchas partes del mundo se ha encontrado que no es tan buena para prevenir el cáncer colorectal del colon derecho. Hay múltiples teorías, múltiples explicaciones, múltiples plausibilidades biológicas, pero unas cosas mecánicas o macroscópicas pueden ser estas. Que las lesiones, los pólipos del colon derecho, son lesiones pálidas, planas, están entre las austras. Y los médicos cada día utilizan múltiples estrategias para mejorar la visión de los pólipos del colon derecho. Una es utilizar el colonoscopio que tiene una amplitud en su visión de trescientos sesenta grados. El endocop, cambios de posición, todo esto está demostrado que favorece detectar pólipos en el colon derecho. Pero lo que existe controversia desde hace unos años en lo que existe es que si una segunda mirada en el colon ascendente y en el transverso podría ser similar a la retroflexión proximal en esos pacientes. Este estudio interesantísimo, que es un ensayo clínico multicéntrico, el autorizado recientemente publicado de expertos españoles, ha encontrado lo siguiente. Se ha comparado retroflexión versus mirar por segunda vez. Después que se retira, se mira por segunda vez el colon derecho. Y se ve que son comparables este par de grupos de pacientes. Un Boston similar, todo es comparable, no hay diferencia. Y esto se ha encontrado. El ADR global fue treinta por ciento. En la segunda mirada del colon derecho, con el grupo de retroflexión, se encontró nueve por ciento más de pólipos. Y en el segundo examen frontal, devolviéndose otra vez a mirar, doce por ciento. Y esto no fue significativo matemáticamente. La tasa de error global fue diecinueve por ciento. La tasa de no ver pólipos aún existiendo. Diecisiete por ciento no vistos con retroflexión y veinte por ciento no vistos con el segundo examen frontal. Pero esto no es significativo estadísticamente. Y la duración en minutos de ambas maniobras son similares. Uno punto de sesenta y seis minutos, uno punto cincuenta y ocho minutos. Pero este estudio aislado corrobora este. Esta revisión sistemática que encontró. Estándar una cronoscopia, salir y se acabó versus una segunda mirada, devolverse otra vez y mirar, se favorece que se mire por segunda vez. Y si se compara una segunda mirada versus retroflexión, da exactamente igual en esta revisión sistemática. En una palabra, entonces, cuando se hace una segunda mirada del colon derecho versus retroflexión, da exactamente lo mismo. El profesor Douglas Rex, en un excelente trabajo, ha publicado cómo él cree que sería muy exitosa la retroflexión desde el ciego. El otro parámetro es la tasa de intubación del ciego. En muchos países del mundo se ha determinado, en estudios grandes poblacionales de gastroenterólogos que no están en hospitales universitarios, cómo ese noventa y noventa y cinco por ciento está elusivo muchas veces en la práctica general. Y la meta es esta, que en personas sintomáticas debe ser mínimo de noventa por ciento y asintomáticos mínimo noventa y cinco por ciento. Porque esta de intubación del ciego es como se pueden ver más pólipos y se disminuye por cáncer de colon. En la medida en que el individuo hace colonoscopias y aumenta su nivel de experiencia, la tasa de intubación secal tiene una correlación prácticamente lineal. Después de doscientas colonoscopias se adquiere notablemente la capacidad para llegar prácticamente siempre al ciego. Y de igual manera, en la medida en que se intúa el ciego con más frecuencia, se disminuye notablemente el tiempo para llegar al ciego. Y con auditoría y con el propósito de responder a este indicador de calidad, los médicos aumentan notablemente desde ochenta y seis a noventa y cinco por ciento, insisto, cuando son auditados por sí mismos o en su servicio de una manera o esa cofradía tan interesante que debe haber en las salas de endoscopio. No todos los que no llegan al ciego son inexpertos, no. Hay gente absolutamente experta y ustedes han visto publicaciones del profesor Douglas Rex donde las ha publicado. Expertos le envían a otro experto para que mire el ciego. Pero es tanto el interés en llegar al ciego como de lugar que recientemente se ha desarrollado este interesante colonoscopio cuya área, el bending, es cortico y en vez de dar ciento ochenta grados en el app, da doscientos diez grados. Y esto permite sortear ángulos muy agudos. Este cronoscopio que se ha diseñado justamente para resolver el problema de colonoscopias difíciles por ángulos muy agudos con doscientos diez grados que puede hacer aquí en el app, se fortalece la probabilidad de que todas sean completas. Y esta investigación demostró eso. Que con este cronoscopio que tiene el radio cortico y tiene esta capacidad del app de flexionarse, la tasa de éxito en cronoscopias imposibles fue del 92%. En la medida en que el cronoscopista hace muchas más cronoscopias, este estudio que es metanálisis y sistemática revisión demostró que altos volúmenes anuales de cronoscopia definitivamente permiten que el individuo con más frecuencia llegue más al ciego. Haya menos tasa de perforación, pero quiero contarles, no demostró que haciendo cientos y miles de cronoscopias se aumente la tasa de ADR y de igual manera se aumente o se disminuya el cáncer de intervalo o como se llama hoy día cáncer post colonoscopia. Uno puede pensar que llegar al ciego es una cosa que depende mucho de las manos y ver pólipos depende mucho del cerebro. Por mucho que se haga, la tasa de ADR no mejora solamente con llegar al ciego. Se tocaría entrenarse a mirar con más detalle la mucosa del colo. Este estudio ha comparado qué pasa con el gastroenterólogo cirujano general y cirujano coloproctólogo con los más importantes indicadores de calidad. Estos tres profesionales son similares en la tasa de intubación del ciego. No hay diferencia entre ellos. Logra llegar al ciego en este estudio en más del 95%. Aquí en el tiempo de retirada todos están por encima de 10 minutos. La tasa global de ADR la tienen este estudio los gastroenterólogos, 28 versus otros porcentajes. La tasa de ADR en hombres es superior también entre los coloscopistas gastroenterólogos versus los otros dos cirujanos. Y asimismo la tasa de ADR en las mujeres. En este estudio se demuestra que los gastroenterólogos más frecuentemente cumplen todos los más importantes estándares de calidad. Con esto yo quiero decir, no es que el gastroenterólogo sea superior, porque en este estudio lamentablemente no se informa la experticia, la experiencia, la destreza, el volumen de cada uno de ellos. Sí, pero sí quiero decir que cirujanos generales y coloproctólogos, al igual que gastroenterólogos que no lo logren, deben estar muy interesados en lograr estos indicadores importantes de calidad de la colonoscopia. El otro aspecto es la preparación del colon. No obstante que el individuo sigue de manera correcta la preparación explicada, el colon queda mal preparado en 20 a 40 por ciento de los pacientes. Y esto implica o tiene una consecuencia y es que la tasa de error de no ver lesiones va de 35 a 42 por ciento. Por eso consideramos, al igual que muchos expertos, que la calidad de la colonoscopia en realidad comienza con un colon totalmente limpio. Un colon mal preparado es una catástrofe para todos los indicadores de calidad. Impacta negativamente, la tasa de intubación del ciego es menor, más cáncer poscolonoscopia, mayor tiempo de retirada de manera innecesaria, repetir más colonoscopias, hay más costos, menores tasas de detección de adenomas o de ADR, y es por eso que en cada servicio debe haber un entrenamiento absolutamente claro y proactivo para que enfermeras, médicos, etcétera, instruyan al paciente a la preparación del colon. El colon, para calificar la preparación como para las colonoscopias, se divide en tres segmentos. El colon derecho, el colon derecho, contrario a lo que dicen muchos doctores de América Latina, el colon derecho no es el colon ascendente, no. El colon derecho es el ciego y el ascendente. El colon izquierdo es el descendente, el sigmoides y el recto. El colon izquierdo no es el descendente, es todo esto. Y el colon transverso incluye este intermedio y este par de ángulos hepático y esplénico. Con base en esta conceptualización es que se hace la calificación del Boston cuando se utiliza esta escala, que es la más frecuentemente utilizada en el mundo. No se ve nada, tiene un Boston de cero. Unas áreas se ven y otras no, tiene un Boston de uno. Pequeños fragmentos o cantidades que pueden ser aspiradas y son residuales, Boston dos, y todo se ve Boston tres. Con base en eso es que se da en esta división, es que se son los segmentos y se da la escala de Boston de cero a tres puntos. Y finalmente será de cero a nueve puntos el puntaje global de Boston. De igual manera, este esta alteración que es las burbujas presentes en el colon aún no está establecida como un indicador de calidad, pero cada día más los gastroenterólogos son conscientes de que las burbujas pueden impedir ver lesiones. Y por eso se ha recientemente publicado el puntaje de burbujas. Tres puntos, cuando menos del cinco por ciento de la superficie tiene burbujas. Dos puntos, cinco, veinticinco por ciento con burbujas. Un punto, veinticinco, cincuenta por ciento con burbujas. Y cincuenta o más por ciento de burbujas, cero puntos. El impacto que esto tiene, y en nuestro servicio ya lo hemos vivido desde el punto de vista legal, es que cuando existen burbujas es posible que no se vean las lesiones. Y estas burbujas, si se eliminan, aquí está un pólipo. Hoy día hay protocolos de cimeticona para utilizarla con la última dosis de la preparación para evitar las burbujas. Las burbujas se producen por múltiples razones. Una es porque se insufla aire cuando hay agua o líquido en el colon y hay burbujas. Otro es la bilis que viene del quimo. De todas maneras, esto hay que eliminarlo para que el colon esté perfectamente limpio y se puede aumentar la ADR y, por supuesto, menos problemas médico-legales. Hay múltiples estrategias para mejorar la preparación. Una es que la preparación se mejora notablemente cuando se refuerza la instrucción que está escrita y el papel que se le entrega al paciente. Cuando alguien le lee y le explica, se ve cómo la preparación es superior cuando, además de estar escrito, se le explica. Y además de eso, se le indica la importancia de una buena preparación. De igual manera, esa información adicional disminuye la posibilidad de repetir colonoscopias. Entonces, instrucciones escritas, verbales y audiovisuales deben ser hoy día un paradigma en los servicios de colonoscopia. Y de igual manera, el paciente hay que instruirlo para que comprenda que finalmente la materia fecal debe ser así y que él pudiera leer teóricamente a través de un recipiente de vidrio, el periódico que está debajo del recipiente. Así debe ser el eluente el momento en que el individuo termina la preparación. Es correcto. Esto ha sido refrendado hace muchos años por la Asociación Europea de Endoscopia Gastrointestinal y la Americana Endoscopia Gastrointestinal. Recomiendo utilizar todas las ayudas visuales posibles, celulares, tabletas, páginas web, porque hay que aumentar la eficacia de las preparaciones. Este estudio publicado recientemente ha encontrado que cuando se da instrucciones orales escritas y de manera aleatoria en este estudio se manda al celular y se refuerza la preparación, se ve como el bosto total es superior cuando existe esta información en el celular. Igualmente por segmentos, esto reprende el concepto de que a toda costa hay que aumentar la información al paciente y la explicación de los temas. Los conceptos básicos para preparación en el 2021 es que además de ese refuerzo de información, las dosis de la preparación deben ser divididas dependiendo de si el examen es por la mañana o es por la tarde. Debe terminarse la preparación dos horas antes del examen. Las instrucciones escritas, verbales y digitales siguen siendo refrendadas y explícitamente recomendadas y la preparación debe ser individualizada. Y este concepto es fundamental. Debe terminarse la preparación y el paciente después de dos horas va a la colonoscopia. Por cada hora que transcurre entre la preparación, la última toma y la finalización de la preparación, 10% de los colones están mal preparados. Es por eso entonces que es importante ese concepto. La colonoscopia es antes del mediodía. La primera dosis es la noche anterior al examen. La segunda dosis debe ser cuatro a seis horas antes del examen. Y diversos estudios que se han hecho en pacientes que lo sondean en unas entrevistas absolutamente claras. Todos, el 90% manifiestan que no tienen inconvenientes en madrugar para prepararse. Esto es así porque le han explicado la importancia de la colonoscopia que no es cualquier examen. Así y que sea de esa manera la preparación reside en que el quimo del intestino delgado, detritus, proteínas, células descamadas, etcétera, que permanentemente, constantemente están produciendo, aunque el individuo esté bien preparado, esto se va a volcar al colon y lo va a ensuciar. Y después de dos horas de preparación empieza la debacle en que hay mucho mugre en el pared del colon. Si es por la tarde, el paciente se puede preparar de manera seguida por la mañana, puede dormir tranquilamente y se prepara por la mañana. Preparaciones aprobadas por la FDA tienen sus inconvenientes, tienen sus ventajas. Yo aquí voy a destacar lo que creo que es importante en el día a día. Uno es que la fosfosoda, el trabate en Colombia, no se puede prescribir, no se puede recomendar a gente de 55 años o más. En quien consume medicamentos inhibidores de la enzima convertidora de niotensina, con falla renal, falla cardíaca, enfermedad hepática, que consuman diuréticos, no está contraindicado porque puede haber alto riesgo de lesión renal por fosfatos. Y la Asociación Europea de Endoscopia Gastrointestinal es un rutinario de esta preparación en los pacientes. Además de lo anterior, estas lesiones que produce son lesiones. Es una inflamación, hemorragia intraepitelial, edema, que para el no experto lo puede confundir con colitis. En Colombia yo he visto muchos pacientes que llegan preocupados porque el doctor Adichie tiene enfermedad de Crohn con múltiples úlceras. Esos son aftas producidas por la preparación. En Estados Unidos prácticamente ha sido abandonado. Nosotros en nuestro servicio, en gente joven, es cuando ocasionalmente lo utilizamos. Y este es el pirofosfato que produce lesión ahí. Entonces, el gastrointelólogo finalmente elegirá la preparación con base en la eficacia, costos, etcétera. Pero la parte más difícil de la colonoscopia es el volumen. Y hay estrategias para disminuir el volumen. Nosotros tenemos experiencia con la solución de trisulfato. Se llama Isinova en Colombia. Ha sido comparado con PEC 4 litros. PEC 1 litro en esta nueva presentación. PEC 4 litros divididos. PEC 2 litros de ácido ascórbico, citrato de magnesio y pico sulfato. En múltiples estudios, el sulfato de magnesio, potasio y sodio mínimo es igual a lo anterior y en la mayoría de las veces es superior. Son 176 mililitros de medicamento, 16 onzas de líquido, da 500 ml y el paciente en la próxima o 1000 centímetros de líquido ya no es de remedio. Y esos 1000 centímetros de líquido son agua, té, café, gaseosas, jugos de fruta sin pulpa, no rojos, caldos, no leche. Y este es lo que recomienda el fabricante y los estudios publicados. Si la colonoscopia es por la mañana, primera dosis 6 pm, repetir por la mañana 5 horas antes, con este paradigma 2 horas antes de la colonoscopia termina la preparación. Si la colonoscopia es por la tarde, se prepara por la mañana de manera seguida. La eficacia en todos los estudios es del 98% por lo menos. Hay pacientes especiales y esta es una recomendación universal. Pacientes con falla cardíaca, con insuficiencia renal avanzada, definida como depuración de creatinina menor de 30 mililitros por minuto por 1 punto de 32 metros cuadrados. Cirrosis con asitis, colitis ulcerativa activa, es polietilénglico con electrolitos. Esto es la recomendación de múltiples expertos en el mundo. Entonces, las instrucciones, ya no será uno calculando. Hay una plataforma digital que www.icical.com.co, contraseña es Abbott. No tengo nada con laboratorios Abbott, sino que en mi servicio se utiliza. La enfermera introduce ahí la fecha del examen, la hora en que es el examen y aparece automáticamente la forma en que se debe tomar. Se le envía al paciente por el celular, se le envía su correo para que se prepare de acuerdo a esta calculadora que está ahí. El otro indicador importante de calidad es que a qué frecuencia se solicitan colonoscopias después de una polipectomía. Hay múltiples guías. Creo que esta es la guía más recientemente publicada y es muy clara y explícita. Una endoscopia de alta calidad que llega al ciego tenga adecuada preparación para detectar pólipos de 5 milímetros, que el endoscopista tenga adecuada ADR, que el endoscopista tenga recepción adecuada del pólipo. Después de que esto ha sucedido, se estratifica el intervalo de la colonoscopia. Esto es un indicador de calidad absoluto en los servicios de colonoscopia. Como uno se le olvida, en los servicios están en la pared colgado para saber cuándo se repite la colonoscopia. 10 años, si la colonoscopia fue normal, o hay 20 o menos pólipos pequeños y preplásticos. Es de 7 a 10 años, si hay 1 a 2 adenomas menor de 10 milímetros, 7 a 10 años, no es cada año, es un costo infinito. 5 a 10 años, un pólipo césil cerrado menor de 10 milímetros, 1 a 2, 5 a 10 años, 3 a 5 años, 3 a 4 adenomas menor de 10 milímetros, 3 a 4 pólipos cerrados césiles menor de 10 milímetros, o un pólipo mayor de 10 milímetros. Esto yo quiero decir es que esta guía hay que leerla, hay que aprendérsela y hay que tenerla. Y un año más de 10 adenomas. La importancia de esta guía es que se evitan cánceres y se evitan colonoscopias innecesarias. Los mensajes para la casa de ustedes que yo quisiera dejar esta tarde son estos. Que la colonoscopia es muy importante. No es un examen de rutina, no es un trabajo, es una pasión. Y cuando eso es así, siempre, siempre, siempre hay que tener en mente que permanentemente el doctor Druck tiene razón. Si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar. Queridos hermanos, muchas gracias, muy amables por su atención. Hola. Doctor. Aquí estoy. Aquí está. Bueno, Yura. No, dale, José. La verdad es que magnífica, magnífica conferencia. Súper explicativa. La verdad es que además motivadora para medir las cosas, para hacer las cosas bien, porque todo tiene una razón de ser. Y quedó muy claro que todo lo que hacemos y todo lo que recalcamos, lo que tratamos de enseñar un poco a las nuevas generaciones a hacer endoscopia, es que todo eso que uno le pide que hagan, que se tomen el tiempo de salir, volver a entrar al ciego, ver bien toda la mucosa, lavar, colocar simeticón en el líquido cuando vas a lavar el colon para evitar las huipujas, poner si la preparación fue óptima o no. Absolutamente todo tiene una razón de ser y es básicamente obtener mejores resultados a largo plazo en cuanto a la tasa de detección de adenomas y, por supuesto, la supervivencia del cáncer colorectal o la prevención del cáncer colorectal. Yo quería hacer solamente un comentario, Doc, y es el tema de la fosfosoa en pacientes que tienen hemorragia digestiva, que tampoco se debe utilizar porque son pacientes que tienen poco volumen intravascular y el uso de fosfosoa modifica o de cualquiera que sea hiperosmolar modifica el volumen intravascular. Esos son pacientes que ya pueden tener fallo renal agudo por la disminución del volumen intravascular y que pueden tener así, pueden quedarse en un fallo renal crónico. El problema de la nefropatía por fosfato es que es una nefropatía que persiste, o sea, es irreversible. Entonces es súper importante hacer ese comentario. La verdad es que a mí el tema de la preparación de colon es un tema que me apasiona. Bueno, el doctor Montserrat y Uraima lo saben y felicito. Gracias. Bueno, doctor Otero, muchísimas gracias. Voy a invitar al doctor Raúl Montserrat, al doctor Alfredo Suárez, al doctor Víctor Bracho. Todos los tenemos allí, grandes profesores que nos han enseñado en colonoscopia. El doctor Alfredo Suárez llegó un poquito tarde y no oyó lo que dijo el doctor Otero donde lo nombra su profesor en colonoscopia. Doctor Suárez, encantado de tenerlo por aquí. El sábado el doctor Montserrat dio esta misma conferencia para los residentes y hay puntos allí donde el doctor hoy hizo muchísimo más énfasis. El doctor Suárez también hizo algunos comentarios. Entonces me gustaría pues oír los comentarios del doctor Montserrat, del doctor Suárez y Víctor en cuanto a sus indicadores de colonoscopia, sus índices de ADR. También el doctor Suárez insistió un poco en que y estamos de acuerdo que aunque no aparece como indicador de calidad en colonoscopia, pues intubar el ilion es importante en qué casos o siempre. Yo pienso que los residentes y todos debemos saber entrar al ilion para cuando se nos ofrezca. Pero bueno, en base a todo esto, pues me gustaría muchísimo oír sus comentarios. Raúl. ¿Y tu micrófono? Abre tu micrófono, Raúl. Lo tiene abierto, creo que es por el audífono. Ah, no te oímos, Raúl. Ahora sí. Ahora sí me oí. Sí. No, excelente. Muy buena la la presentación de un excelente, me gustó. Eh, hay un trabajo de Falladín y Caji que ellos tratan de establecer como una, como tú dices, una medición de la calidad de colonoscopia, ese trabajo excelente del año dos mil catorce. Y él pone esos parámetros que tú pusiste, los pone, digamos, lo que son, el problema es que algunos son realmente ciertos, verdaderos, pero otros se prestan, digamos, ellos dicen que son corruptibles. Por ejemplo, puede ser que un endocopista encuentre pólipo en el recto en el sismoides y su índice de de detección de pólipos es alta, pero trabaja en colon que está mal preparado. Entonces, es corruptible en el sentido de que, a pesar de que su índice de detección de pólipos puede ser bueno, al no haber llegado bien al ciego o en un colon mal preparado, se le están escapando las lesiones del colon derecho, que son las responsables de ese cáncer. Yo le sigo llamando cáncer intervalo, por cierto. No me gusta llamarlo cáncer post-colonoscopia porque menciona como complicación inmediata, no sé si asociarlo como una complicación como tal y prefiero tener cáncer intervalo. Yo sé que ahora se está hablando de cáncer post-colonoscopia. Igual, remover lesiones, remover lesiones es un indicador de calidad para ellos, pero sabemos que un estudio reciente publicado en Holanda, en un hospital de tercer nivel, el índice de resucciones adecuados aproximadamente solamente fue de 60%. Es un hospital universitario de alto nivel. ¿Qué pasa cuando trasladamos esas cifras a otras partes? Eso va a ser peor todavía. Y, por supuesto, la detección de lesiones aserradas está en el colon derecho. William ha sido muy explícito que hay que explorar muy bien lo que es el ascendente y el ciego, porque el 80% de las lesiones aserradas se ubican en esa lesión y casi todas esas lesiones son pequeñas y son planas. Si está trabajando con un colon mal preparado, no sirve para nada haber llegado al ciego. Si el colon no está limpio, simplemente se escapa de estas lesiones. En mi charla yo puse una diapositiva, William, en donde pongo un Lamborghini último modelo, bonito, con una topista bellísima, y se encuentra con un pantano. ¿De qué sirve el Lamborghini? No importa que tengas tú el endoscopio, 4.000, lo que sea, si tienes un colon mal preparado, no sirve para nada. O sea, hay que insistir, lo esencial, lo primero, lo primero es un colon perfectamente limpio. Muy bien. Gracias, Raúl. Excelente, Raúl. Maravilloso. Bueno, ¿puedo hablar? Sigue, profesor Suárez. Bueno, primero quiero felicitarlo a William por su excelente conferencia, y la de Raúl también estuvo muy buena. O sea, que nos hemos tirado dos tremendas conferencias sobre calidad en colonoscopio en este último día. Excelente, y creo que hay que insistir en lo que es todos esos puntos de calidad en colonoscopio que ustedes señalaron. Solamente yo siempre tengo una duda con relación con los minutos, pues. Eso de nueve minutos, yo lo considero que es como poner un límite a la revisión en la hora de retirar el colonoscopio. Yo pienso que uno no tiene límite, tiene que buscar hasta que esté seguro que revisó lo más que pudo. No sé si eso le parece discutible o no. Profesor Suárez, usted tiene razón. Los minutos que se han colocado es porque se han hecho estudios en los cuales hay que partir del concepto de que son inspección, pero no una polipectomía, porque si se gasta media hora de la polipectomía, pues ya se gastó más de nueve minutos. La idea es que de manera diagnóstica debe el individuo demorarse mirando con calma y ese es el mínimo tiempo en el cual los estudios han mostrado que un endoscopista puede ver la superficie de la mucosa en esos tres segmentos. Entonces, usted tiene razón. Si lleva 15 minutos mirando, pero tiene dudas del austra o utiliza un endocopio, lo que desee, como usted menciona, debe tener la absoluta certeza de que miró todo. Ese es el mínimo necesario para que lo vea bien. Pero los estudios dicen que por encima de nueve minutos no aumenta el rendimiento. Probablemente están hablando de expertos. Entonces, yo creo que en la práctica diaria, cada médico de manera consciente, que tiene mucha autocrítica y sabrá que lleva 15 minutos, pero no ha mirado bien y pondrá que volverse otra vez. Estamos de acuerdo en eso, doctor Suárez. Ese es un comentario que dijo el doctor Giorgio. Claro, doctor Giorgio, totalmente de acuerdo. Muchos pacientes que tienen lesión por pirufofato terminan en hemodiálisis permanente, falla renal crónica. Estamos de acuerdo. Por eso es que cada día en Estados Unidos se dice que la fosfosoda es un asesino de riñones. Entonces, habrá que mirar muy bien qué paciente se va a usar. Nosotros ya hoy día no lo usamos prácticamente. Estamos de acuerdo. Doctor, hay unas preguntas en el chat. La primera es de la doctora Lidia Nuzcate y dice, doctor, en cuanto a la preparación, ¿qué puntaje de boston mínimo debemos aceptar y cuándo suspender? Ok. Me parece que todas las preguntas son lindas. Es espectacular. Los pólipos pequeños se ven con un boston por encima de seis. Pero se ha encontrado por varios investigadores que los pólipos cerrados exigen un boston por encima de siete, totalmente limpio. Entonces, el comentario es que para ver pólipos cerrados, que son tan difíciles de ver, exigen un colon absolutamente limpio. Entonces, el médico ya va a decidir ahí. Nosotros, boston, que tenga siete o menos, repetimos el examen. Pero con la disponibilidad de la bomba de agua ahí, podemos mejorar cuando se puede en algunos pacientes. Pero yo creo que si el boston está por debajo de siete, ese examen habrá que repetirlo. Porque el pólipo cerrado no se ve y ese pólipo requiere un entrenamiento especial. Los ojos tienen que estar absolutamente claros. Tan es así que nosotros, el residente, que por cada pólipo cerrado que encuentren el derecho, lo invitamos a almorzar. Algunos siguen famélicos y otros están muy obesos. Ustedes ya saben que algunos no ven y otros sí ven. Eso es una buena pregunta. Hola. Hola, Yurayma. Adelante, doctor Bracho. Saludos a todos, a todos los amigos, a tantas personas que en tantas oportunidades hemos conversado sobre estos temas tan relevantes. Algunos tips y algunos comentarios bien interesantes puede ser el siguiente. El tema de la burbuja definitivamente es extremadamente difícil a veces de manejar. Quieres eliminar la burbuja, entonces succionas. Y más bien parece que estuvieras poniendo jabón para lavar los platos porque se hace más burbujas todavía. Y prácticamente se hace en algunas oportunidades, sobre todo en colon derecho, muy difícil de evaluar por esa razón. Hay un producto que prácticamente hace magia, que es el dimetilpolisilosano. El dimetilpolisilosano, nombre comercial antifón, sobre todo cuando viene en líquido, es uno de los mejores que existen para romper la tensión superficial de estas burbujas que lo que hacen es entorpecerle en un correcto estudio de la mucosa colónica, tanto o más a veces que si fueran esas. Entonces se toma en una inyectadora de 20 CC, tomas 2 o 3 CC del producto antifón o nombre comercial y lo llenas hasta los 20 y lo pasas al colon derecho desde el ángulo hepático. Después succionas un poquito y prácticamente es magia porque deshace todas las burbujas y eso es algo que si quieres eliminarlas, tenlo siempre a tu lado porque te va a sacar de muchísimos problemas. Ese es un tip excelente y los que puedan comenzar a hacerlo cuando consigan el antifón, háganlo porque va a mejorar muchísimo el examen, sobre todo a nivel de colon derecho y ciego. El tema de los adenomas cerrados últimamente se ha venido explorando y estudiando de una manera cada vez más incisiva. Incluso sabemos ahorita que este tipo de lesiones está involucrado en lo que es el cáncer de intervalo, que ya sabemos por las definiciones que se han dado durante la excelente charla del doctor, lo que es el cáncer de intervalo. Sabemos en la actualidad que aproximadamente el 20% de la carcinogénesis colorectal avanzada está relacionada a el adenoma cerrado de colon y recto. Entonces, no está lejos el momento en donde se coloque como un gol de estándar que de aquel 100% de lesiones premalignas que tú detectes en colon y recto pudieran estar alrededor de esa cifra, alrededor del 20%, que posiblemente aumente del 8 al 9% que existía ya para el 2013-2014. Y bueno, básicamente hay un estudio alemán en donde se hizo una evaluación sobre qué momento del día para el colonoscopista era el mejor para la mayor detección, para el ADR, midiendo incluso ADR por horas. Entonces, se sabe ahorita que las primeras horas de la mañana y las primeras horas de la tarde también eran las mejores para la mejor detección de adenoma del colon y recto, porque hay un factor, que es el factor humano. Es el factor de que te cansas, esto es haciendo la concentración que tú requieres para lograr la detección y la evaluación detrás, hacia los lados, hacia los ángulos de cada uno de las austras y los pliegues de colon. Bueno, son básicamente algunos tips y comentarios. Gracias, doctor. Gracias, doctor Bracho. Excelente, gracias. Muy amable. Gracias, Víctor. Tenemos otras preguntas allí, un poco una en relación a lo que acaba de comentar el doctor Bracho, pero le preguntan al doctor cuánto decimetrona se debe administrar en la preparación con Isinova en vista de las abundantes burbujas que a veces se observan. Le preguntaba el doctor Ronald Mora. Ronald, con Isinova hay estudios con diferentes preparaciones. Con Isinova no conozco, pero yo te puedo enviar a tu correo en un momento una fórmula que tenemos nosotros. Debe ser con la última preparación, la última dosis. Varian los productos, pero 15 a 20 ml, pero yo te voy a enviar exactamente cuál es nuestra fórmula que tenemos aquí en el servicio para evitar las burbujas. Entonces, siempre la usamos con la última dosis de la preparación. Yo te lo envío entonces a tu correo, un artículo sobre eso recientemente publicado. Perfecto, nos los hace llegar, doctor, y lo enviamos a todos. Muchas gracias. Doctor, hay otra pregunta de la doctora Uzcategui también, que dice usted, ¿qué tipo de sedación usa y qué experiencia tiene? ¿Influye la sedación en un buen examen? Hoy día está el PISI, o sea, la capacidad de utilizar menos sedación y que a veces esté confortable. Pero su pregunta, le voy a decir que en nuestro servicio usamos remifentanil y propofol. Y se ha encontrado que la tasa de detección de adenomas se correlaciona con una adecuada sedación. Hoy día, con la pandemia, esto ha cambiado muchísimo. Hoy día no tenemos esos medicamentos, por lo menos en Colombia. Y tenemos la desmedetomirina, que tiene un gran problema y es que tiene un periodo de atencia muy largo. Se aplica la dosis 15 a 20 minutos antes de la cronoscopia. De tal suerte que cuando llega a la sala de cronoscopia, el paciente ya está más o menos somnoliento y se hace. Entonces, puntualmente, en nuestro servicio es propofol y remifentanil y lo aplica el anestesiólogo. Solo el anestesiólogo. Nosotros no aplicamos sedación. Y algo importante es que un paciente muy sedado tiene un gran problema también para la colonoscopia. Los cambios de posición son fundamentales, como una estrategia para llegar al ciego y ver sitios no visibles. Y segundo, que en caso de una complicación, todos los expertos quisieran que el paciente esté alerta y manifieste alguna sensación dolorosa, alguna inconformidad. Y eso alerta al gastroenteró cuando está haciendo el procedimiento. Entonces, depende de cada servicio, pero el nuestro es propofol y remifentanil y recientemente dexmedetomirina más propofol. Y esta última combinación estamos justamente evaluándola con los anestesiólogos. Sí, muchas gracias, doctor. Una pregunta, doctor. Ustedes de rutina, porque como le comenté antes, pues no está dentro de los indicadores de calidad el entubar el ilio. Bueno, ustedes, ¿cuándo lo recomiendan? Siempre el residente debe salir entrenado. Algunos tips, como lo que nos dio el doctor Suárez, para entrar más fácil al ilio. Todo eso. Gracias. Excelente. Gracias. Bueno, le decimos al residente que en lo posible siempre que haga cronocopia ingresa al ilio. Por muchas razones. Por muchas razones. Los estudios han demostrado que ingresar de manera rutinaria al ilio no aumenta de manera considerable el hallazgo de patologías. De manera rutinaria. Pero ingresar al ilio permite que el individuo adquiere la destreza para que entre cuando lo necesite. Eso es absolutamente claro. Y habrá pacientes en los cuales es obligatorio entrar. Diarrea crónica, dolor abdominal, pérdida de peso, etc. Es absolutamente. Nosotros pensamos que hay múltiples formas de entrar al ilio. Yo conozco más de 5 o 7 maniobras. Pero nuestra rutina, estrategia es la siguiente. Para entrar al ilio es imprescindible que no exista mucho equipo dentro del colon. Debe haber máximo 80 centímetros en el ciego. Máximo. Por encima de 80 ya se dificulta la orientación. Entonces, usualmente la válvula ilocecal está en nuestra técnica, está ubicada a la izquierda. Entonces, el médico hace una rotación antihoraria. Hace up y se pega a la pared izquierda, donde está la válvula, y saliendo muy despacio, ingresa ahí. Ocasionalmente, depende del tipo de válvula. Hay válvulas muy pequeñas, con labios muy finos. Entonces, después de varios intentos, la boca se puede abrir. Debe estar totalmente, en casos difíciles, desinsuflado el ciego. Y esa es la maniobra que nosotros más frecuentemente utilizamos. También se describe, el profesor Suárez es un experto, con la técnica, teniendo en cuenta que el orificio apendicular se comporta como un arco. Y en el centro del arco, en todo el centro, hacia delante va la flecha y encuentra la válvula ilocecal. Nosotros, nos parece más expedito entrar al ilion, ubicada la válvula a la izquierda, up y rotar contra horario, y casi 100% llegamos ahí. Pero un tip es que el cronoscopio no puede estar introducido más de 80 centímetros. Entre menos esté, mejor. Es más dócil para hacer la maniobrabilidad y llegar. Y, por supuesto, si es difícil, se puede desinsuflar completamente y es más fácil ingresar. Sería mi comentario sobre ingresar al ilion. ¿Hay algún otro comentario, doctor Suárez? Doctora, hay otra pregunta. Realizan preparación de colonoscopia con manitol. Y en ese caso, ¿cómo lo usan? Nosotros no usamos manitol. Yo nunca lo he usado. Cuando era residente de gastroenterología, me interesó mucho el gas intestinal. Escribimos un libro sobre gas intestinal. Y me atormentó mucho saber que el manitol produce metano, produce que es un gas comburente. Y cuando era polispectomía, leí como 10 artículos sobre una explosión del abdomen con el manitol. Entonces, mucha gente dice que en las cantidades, las partes por millón que se logran con el manitol, le voy a decir, nunca lo hemos usado, no lo recomendamos. Hay productos absolutamente seguros que han sido publicados. Y seguimos polietilenglicol frecuentemente. Y más recientemente, el trisulfato de sodio, potasio y magnesio, que es el Isinova en Colombia. Entonces, polietilenglicol es el estándar con el cual se compara todo. Nunca hemos usado manitol. Doctor Montserrat. Está ahí. Dígame. Aquí estoy. Dígame. Tu opinión del manitol. Bueno, nosotros empezamos a usar el manitol después que tuvimos muchos contactos con nuestros colegas brasileños, el cual lo usan de rutina, el manitol. Y ciertamente, el manitol en un colón perfectamente limpio no tiene ningún problema de explosión. Y la experiencia de los brasileños son de cientos de miles o de millones de colonoscopias también y usan de rutina el manitol. Es el producto que ellos utilizan primordialmente. Yo tengo un comentario, doctor Montserrat. Sí, a veces uno tiene unos temores intrínsecos, subconscientes. Por ejemplo, yo veo a mucha gente nadar y hacer buceo con los tiburones al lado, pero yo jamás me meto a hacer que los tiburones, aunque no hagan nada. Es un temor infinito que tengo desde pequeñito. Está bien, pero ya ese temor que teníamos, y ciertamente los casos reportados en un colón mal preparados. En un colón que está bien limpio, realmente no ha habido problemas, afortunadamente, es bien seguro. Y lo aprendimos, repito, después de los profesores brasileños, hace unos cuantos años nos visitaron e insistieron que esa era la preparación de rutina, de estándar de ellos, de que era el manitol, y la experiencia de todos ellos ha sido excelente. Y nosotros lo utilizamos, no de rutina, pero sí muchas veces, en pacientes con insuficiencia cardíaca, insuficiencia real, etc. Es excelente la preparación. Si el paciente está bien preparado, necesita morir la explosión. Eso es la experiencia que tenemos. En lo personal, estoy de acuerdo con el doctor Montserrat, también lo he utilizado muchísimo. Es muy buena, se tolera muy bien, porque es una preparación de bajo volumen. Que limpia bastante, bastante bien, y además el sabor no es desagradable para los pacientes, y la verdad es que se quejan muy poco de la preparación con manitol, y limpia bastante bien. Yo no he tenido ninguna mala experiencia, incluso haciendo procedimientos terapéuticos. Hay otra pregunta, hay un comentario del doctor Víctor Bracho, que dice, tomar siempre en cuenta las manchas de moco amarillento, usualmente son líneas cerradas, y luego también hace otro comentario, que dice, de acuerdo con el doctor Montserrat, que en Brasil el 80% de las preparaciones de colos se hacen con manitol, y es un país muy grande, definitivamente muy grande, con muchas personas. Yo le tengo un comentario al doctor y yo, a todos los que son amigos del manitol, los felicito, qué alegría del manitol, que vive el manitol, yo he usado el manitol, como lo dice Raúl, y con buena experiencia, pero deshidrata mucho al paciente, me parece a mí, pues, en los viejitos no me gusta mucho usarlo, pero sí es muy bueno, y yo también creo que es el paciente más preparado, el que ha hecho esas explosiones, que han sido reportadas, porque el manitol, con lo tal, con lo bien limpio, funciona como el polietil de glicol, y agradecido a todos los oteros por considerarme muy experto, son muchos años, haciendo coronoscopios para ser expertos, no es tan fácil, los hospitales empiezan, que se frustran, los dientes, me tocó hablar esta semana pasada, pero uno dice experto, sí, pero son años de años que estamos haciendo eso, y uno va cogiendo los troncos y las cosas. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Sargent. Tenemos un problema añadido, que es el problema de la disponibilidad. A veces tenemos disponible manitol, a veces tenemos polietil en glicol, y lamentablemente, a veces, lo que hay disponible es fosfosoda. Entonces, a veces hay que utilizar un poco lo que hay, y hemos aprendido a utilizarlos todos de la manera más segura. Yo, por ejemplo, doctor Suárez, yo le digo a mis pacientes que tomen la preparación con manitol, y después de la preparación con manitol, tomen un litro, un litro y medio de agua, o lo intenten al menos, para evitar esa deshidratación, porque los pacientes sí se deshidratan, tiene razón. Yo no sé qué opinas tú, quiero poner limón, y queda como limonada. Perfecto. Yo hago exactamente lo mismo. Tengo un comentario, Yurayma y Giorgio, si me permiten. He estado atento a todo eso, me encantan ustedes. En mi diapositiva, el doctor Peter Drucker a mí me ha enseñado demasiado. Yo estoy de epidemiología, me tocó exponer un libro que se llama La Gerencia en el Siglo XXI. Y con estos individuos expertos en medir las cosas, le pongo una propuesta a todos ustedes, de manera muy cordial, y es que eso hay que medirlo. Ya nosotros, a estas alturas de la vida, ya no que me ha ido bien. Aquí una señora me dijo que el COVID de ella se curó con moringa, y me lo demostró. Todos están curados con moringa, y todos toman moringa. Fantástico, fantástico, fantástico. Miren ustedes que la preparación de colon es una ciencia aparte. Es una cosa absolutamente novedosa, de una dinámica increíble. Y para que un producto lo aprueben, debe tener absoluta seguridad. Entonces, eso es sencillo. Hay un estudio aleatorizado, y punto. Y miren, a ver, porque en el pasado yo decía, yo siempre llego al ciego, mi ADR es tanto, mi ADR es tanto. Hasta que un día, en un EpiInfo, mi secretaria le dijo, muñeca, ¿me vas a auditar, por favor? Mentira. Llegaba al ciego con el 40 o 50 por ciento. Además lo veía de lejos. Y después en que el ADR, yo era un experto en ADR, 50 por ciento. Mentiras. Es que estaba sumando los pólipos, dice el doctor Monserrat, que dice que tres pólipos encontraron, ya suma como uno para cada ADR. No, es por paciente. Es decir, de todo, pero en un paciente encontraron un adenomatoso. Conclusión, les pido que lo midan. En la próxima conferencia nos vemos aquí, dicen, fueron aleatorizados. Uno a tal cosa, a tal cosa, le miden deshidratación, boca seca, la tolerancia, mil cosas. Hoy día hay protocolos ya establecidos para saber cuál es la ventaja de una preparación o de otra. Doctor Giorgio, estoy de acuerdo, doctor Giorgio, cuando uno no tiene nada, doctor Giorgio, por supuesto, hace lo que sea. Por supuesto. Si no hay sedación, sin sedación. Doctor Otero. Sí, doctor. Está haciendo mentira que usted llega el 48 por ciento del ciego. Eso es mentira suya. Usted llega en los 29 por ciento. No me lo diga. Yo no lo puedo creer. Te da mal el maestro, doctor Suárez. Eso es mentira. Llega en 100 por ciento. Gracias. No, no puedo usar. Dale, Raúl, que ya lo hacía un comentario. Preguntarás con el doctor Otero también. Sí, médico doctor, hicimos un estudio viendo la preparación de manitol, comparándolo con polietilenglicol. La preparación fue exactamente la misma. Fueron 120 pacientes que pusimos. No hubo complicaciones, aún con procedimientos terapéuticos, pero la tolerancia y la aceptación por parte de los pacientes fue infinitamente superior. Primero, porque era menos volumen y segundo, porque era muchísimo mejor de sabor. Sí, se me estudió. Es cuestión de hacerlo más grande. Me parece bien lo que tú dices, pero de nuevo, tenemos la base de los brasileños, que son unos cuantos millones de cronocopios y lo hacen de rutina. Eso pienso que tiene algún valor. No, no, Raúl, 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 que bueno, estamos conversando entre amigos, no? Muy cordiales. Él va a contar. Nosotros hoy día no siempre hemos visto el mundo de otra manera, no? Hay una cosa que se llama en medicina la consistencia. Significa que en cada lugar donde se hace algo tiene resultados similares, o por lo menos están en los intervalos de confianza. Eso tiene un mensaje contundente. Es decir, eso hay que repetirlo. Eso hay que repetirlo. Eso hay que ver si la etnia de los brasileños, si fuera la etnia del venezolano, que étnicamente podemos ser diferentes. Bueno, yo quiero decir es que si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar. Eso hay que investigar. Nosotros acá no. Ese trabajo me parece excelente, maravilloso, pero tú sabes que uno manda los trabajos a publicar y viene el editor y le empieza a preguntar cosas y se demora. Conclusión, lo felicito, el que usa manitol no pasa nada, no pasa nada. Tranquilos. Nosotros miramos que está publicado y eso vamos haciendo. Y cuando no hay nada publicado, pues vamos intentando. Pero así es la medicina. Esto, un comentario, Jaime. Ajá, Víctor, y ya casi cerrando por la hora. Ajá. Esto sí, Yurayma. Fíjense, algo muy interesante, y es que toda la literatura que hemos leído, que ha sido bastante, y que hemos conversado, en función de cuál debe ser el ADR para considerarse usted un buen colonoscopista, un regular colonoscopista o un colonoscopista muy amaterno. sin embargo, sin embargo, toda esa literatura, por encima del 20%, por encima del 25%, por encima del 30%, viene de países en donde la incidencia de cáncer colorectal está por encima de 30 por 100 mil habitantes. A la fecha no se ha estudiado en ningún país del mundo cuál debe ser el ADR para cada colonoscopista en función de la tasa de mortalidad por cáncer de colon para cualquier país en función de su propia demografía. Por ejemplo, en Venezuela, la tasa de mortalidad de cáncer de colon está aproximadamente 10 por 100 mil habitantes, entre 8 y 10 por 100 mil habitantes. Entonces, luego, esa es la tasa del ADR para el colonoscopista que labora en el área venezolana. Lo importante, también hay una variabilidad de incidencia de cáncer de colon según estrato social. También eso ocurre. Entonces, bueno, estos son factores a estudiar en un futuro, porque básicamente los países que publican este tipo de incidencia son países, esto, por ejemplo, Uruguay, Argentina, sobre todo en Sudamérica, Estados Unidos, Europa. Poco viene publicado de países latinoamericanos en donde usualmente la tasa de incidencia y mortalidad de cáncer de colon no es la misma. Bueno, es un comentario de lo que puede venir. Bien. Doctor, una pregunta, como hay residentes y bueno, todos queremos saber, rápido, explicarnos cómo se hace la tasa de detección. y ustedes allá en la universidad regularmente cuando lo miden, cómo es, cómo se hace esto. Explíquenos un poco para. Bueno, debe encontrar pólipos el residente igual que nosotros en uno de cada cuatro hombres. mínimo. Pero sería mejor uno de cada tres hombres. En una de cada cinco mujeres que va a la coloscopia debe encontrar pólipos. Mejor dicho, en uno de cada cuatro pacientes que va a la coloscopia debe haber pólipos. Pólipos enomatosos. Y si encuentra veinte pólipos enomatosos en un paciente, se aplique como que encontró pólipos en un paciente, no tanto en un paciente. Entonces ese por cada cuatro pacientes en uno debe encontrar pólipos. Por cada tres hombres en uno debe encontrar pólipos. Y por cada mujer cuatro debe encontrar pólipos. Es decir, de cada cinco, perdón, eso es lo que le exigimos. Si no encuentra pólipos, decimos cuántas coloscopias hizo el doctor. Vemos ahí el informe. Ningún pólipo. Así, diez pólipos. Entonces, en los próximos quince días dirán cuántos eran adenomatosos. Y eso es lo que le aplicamos. Y le insistimos en que debe buscar pólipos. No puede decir que en esta población no hay pólipos, que aquí no, no, no. Mientras publicamos trabajos propios, pero la medicina basada en la evidencia significa, uno, buscar lo que está publicado con rigor en la publicación, que se parezca a lo que uno hace si uno no tiene algún trabajo ni publicaciones de ese nivel. Eso se llama medicina basada en la evidencia. Que está publicado y que tenga un rigor científico. Entonces, le decimos, por ahora, esos son los parámetros. Por ahora, el doctor Bracho tiene razón, habrá que hacer en América Latina. Los líderes de cada país deben producir literatura de su país para que empiece a controvertir lo que pasa en los países más desarrollados o menos desarrollados, etcétera. Estoy de acuerdo, el doctor Bracho. Eso en cada sitio hay que ver qué pasa. El doctor Bracho hace también esta aclaratoria que no de colonoscopias totales, como adenomas por ciento. O sea, lo que acaba de explicar usted. Yo creo que también, doctor, hay que estar claro en que la tasa de detección de adenomas se aplica al número de colonoscopias de cribado de cáncer colorectal o de despistaje de cáncer colorectal que hagamos. O sea, de pacientes que tienen factores de riesgo, no hay pacientes que tienen síntomas de alarma, esos pacientes quedan por fuera de las colonoscopias que vamos a tomar en cuenta para determinar la tasa de detección de adenomas. O sea, es de cuántas, del número de colonoscopias que hacemos de despistaje de cáncer colorectal. Así es, Giorgio. Yo no lo mencioné porque es de perogrullo. Es de perogrullo. Pero bueno. Obvio. Vamos a decir, vamos a decir, un par de los pedidos y no es lo que la gente interpreta. Es decir, tranquilo. Tamización o screening, un examen diagnóstico que se hace en una persona totalmente asintomática. Correcto. Ahí es donde se mide el ADR. En pacientes con síntomas, esa colonoscopia no se llama de tamización, se llama colonoscopia diagnóstica. Correcto. Ahora bien, uno puede, si le sigue subiendo la complejidad, habrá que decir lo siguiente, el ADR, eso en población general, pero hay factores de riesgo que pueden modificar el ADR. Por ejemplo, pacientes obesos, pacientes hipertensos, pacientes, pacientes, eso, en esos individuos, su grupo de pacientes no se ha definido cuál es el ADR. Voy a decirlo de otra manera. Mira, por cada un centímetro que aumenta la cintura de un individuo por la obesidad, hay un porcentaje de colipos. Pues el doctor Denny Castro hicimos un estudio colaborativo interesantísimo en el cual encontramos que la obesidad se asocia en nuestra población venezolana y colombiana a mayores colipos. Entonces, usted tiene razón, querido doctor Giorgio, que es pacientes que van a tamización. No son pacientes tampoco de, la colonoscopia puede ser tamización en el asintomático. Puede ser un examen diagnóstico con de síntomas o puede ser un examen de vigilancia cuando hay un antecedente de cáncer de colon en un familiar de primer grado. Ese no entra en el ADR. Ese es distinto. Totalmente de acuerdo. De acuerdo. Yo creo que hay... Sí, ya, yo creo que se agotó las preguntas, todo. Bueno, nuevamente, doctor Otero, agradecida infinitamente en nombre de la sociedad a darle las gracias y de todos sus amigos de Caracas, de Venezuela, que lo apreciamos muchísimo y que nos encanta oírlo. Gracias. Cordialmente invitado siempre. Gracias. De verdad que excelente. Gracias. Fue un honor, Yurayme, y un placer escuchar a estos maestros, a mi profesor Monserrat, que los quiero mucho y los admiro. Profesor Suárez, ya sabe, usted no estaba presente, doctor Suárez, pero conté que tenía en mi casa el libro del doctor Chinya que usted me regaló y lo tengo como un tesoro, primero, porque recibo un homenaje al doctor Chinya, segundo, porque nada es igual al tercero, porque usted me lo regaló y es mi profesor de colonoscopio. Hay una cosita, una cosita que quiero decir. El doctor Chinya inventó la colonoscopia individual. Eso nada es nada que se lo puede quitar. Él lo dijo. Él lo dijo, ¿verdad? Así es. Sí, sí lo dijo, claro, lo dijo. Porque ahora parece que el doctor Cudo, el doctor Cudo dice que lo inventó él. No sé si vieron el último, el último número de la revista de video que está teniendo dos grupos, el doctor Cudo dice que es el que hace el que inventó la técnica de recorte de recorte de sismoide. En ese brollo no me meto, el de Cudo y Chilla y el Chilla se murió y no hay forma de discutir de los dos. Está bien. Gracias, doctor Suárez. Un gran saludo, William. Gracias, doctor Suárez. Doctor Juan Terá, doctor Víctor, todos, gracias. Los invitamos cordialmente para este sábado en nuestro acostumbrado que hacemos una vez al mes de lo básico a lo complejo. Están cordialmente invitados. Los ponientes van a ser del doctor Denis Castro con la doctora Liz Cano y bueno, nos van a hablar de detección de lesiones premioplásticas en estómago. Entonces, quedan todos cordialmente invitados y de nuevo, doctor Lotero, gracias a todos. Un abrazo. 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 Un abrazo.